¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, vuestro canal. Espero que este vídeo os guste. Hablamos concretamente de Raquel Mosquera participando en Sábado Deluxe. Curioso, ¿no? Todas esas personas que están en contra de Rocío, donde ellos los atacan duramente con ese segundo documental, que no quieren saber absolutamente nada de ellos, como tienen las audiencias por los suelos, no tienen otro remedio que llamar a Raquel Mosquera para que les levante las audiencias. Pues sí, Raquel Mosquera hizo una entrevista, se mantuvo firme a pesar de todos los envites y a pesar de todas las descalificaciones y a pesar de todos esos juegos trileros a los que nos tienen acostumbrados, mintiendo una y mil veces, que así de esta forma parece que cuentan verdades, y sin embargo Raquel se mantuvo súper fuerte, con la verdad por delante, con la verdad en la mano. Incluso llegaron a intentar hacerla dudar sobre mí, y ya no solamente eso, sobre sus propias vivencias. La cuestionaron, la insultaron y la intentaron dejar por los suelos delante de todos los espectadores y no los consiguieron. Raquel puso sus condiciones, obviamente como muchos otros, vetó a una serie de colaboradores, que son lacayos de Rocío Carrasco, porque participan, como ella bien dijo, en su equipo y parece ser que eso fue el principal detonante para que la entrevista a Raquel Mosquera fuese un absoluto aquelarre. Hubo de todo en ese programa, pero lo más significativo fue el enfrentamiento entre Jorgeja y Raquel Mosquera, donde Raquel le metió un repaso a Jorgeja que lo dejó absolutamente retratado. Vemos el vídeo. Comenzamos. Eso sí, Jimmy Jiménez Arnau, haciendo gala de esa antigua amistad con don Pedro Carrasco, insulta a Raquel Mosquera, el primer insulto de la noche. Sí, este es el feminismo que utiliza la fábrica de la tele y algunos de sus colaboradores. Después del insulto a Raquel Mosquera, ella pide poder hablar con su abogado para ver si continúa o no continúa con la entrevista. A partir de ese momento, doblega por completo a Sálvame y le ruegan que no deje el plató, que no lo abandone. Era obvio. Tenían que bajarse los pantalones porque si Raquel abandonaba el plato, se quedaban sin entrevista y se quedaban sin casi dos horas de contenido para el programa Sálvame. Deluxe. Bueno, yo quiero que venga Javi con lo que me den a Javi, entonces sí que programa no, porque está en una cláusula que no se podía hacer esto y sobre todo menos insultarme, porque lógicamente tengo mi familia, tengo mis hijos, mi niña que va a cumplir 17 años ahora y que entiende muy bien y mi hijo también, y a mí no me tiene por qué llamar nadie, cerda, en televisión. Mira que yo educadamente no le voy a insultar a él, porque no soy igual, ¿vale? Porque además las personas que insultan es porque no tienen otras cosas que dar como buenos argumentos, ni educación. Raquel, si nos ponemos en este asunto tan tiquismiquis, ha llamado a la madre Rocio Carrasco, que es muchísimo peor, ¿eh? Claro, si nos ponemos así. Por eso que tú estás diciendo y muchos insultos que ella me ha hecho y muchas barbaridades, voy a salir ahí, me voy a sentar y me podéis preguntar. Pues venga, vamos adentro, venga. Ese Jimmy Jiménez Arnau que ahora va vestido con la camisa de la defensa a la mujer y a la violencia. Pero claro, si el presentador defiende a su colaborador diciéndole que hombre es Raquel, te ha insultado porque lo has vetado. Si no lo hubieses vetado no te hubiese insultado. Vamos bien. ¿Sabes lo que pasa, Raquel? Que eso no hubiera sucedido si no hubiera vetado. No, puede estar... Bueno, pero si me lo decís antes yo no vengo. Y sí, familia. Raquel le plantó cara. Lo puso en el disparadero. Pero se le olvidó quizás un detalle a Raquel. Decirle a su propia cara que en el año 1994, concretamente el 29 de junio, según publicó en su momento el diario El País, Jimmy Jiménez Arnau, fue detenido por presunto tráfico de drogas. Se le intervino 10 gramos de cocaína a la salida de Telecinco. La brigada de estupefacientes de la Policía Nacional lo cacheó, le intervino 10 gramos de cocaína, lo detuvo y lo puso a disposición judicial. Y voy a leeros la noticia. Jimmy Jiménez Arnau detenido por presunto tráfico de drogas. El periodista Jimmy, ex marido de una nieta del anterior jefe de Estado Francisco Franco, fue detenido a mediodía de ayer por presunto tráfico de cocaína, según informaron fuentes policiales. En la misma operación fueron conducidas a comisaría otras cuatro personas. La detención se produjo sobre las 12 de la mañana de ayer en las inmediaciones de los estudios de Telecinco al norte de Madrid al registrarle los agentes de la sección de estupefacientes de la Brigada Judicial de Madrid le hallaron en su poder 10 gramos de cocaína. Ayer por la tarde la policía estaba registrando el automóvil de Jiménez Arnau para descartar la posibilidad de que ocultase más droga en su interior. A última hora de la tarde junto con el exyerno de los marqueses de Villaverde esperaban a ser interrogadas otras cuatro personas supuestamente relacionadas con una red de narcotráfico. Dos de estos detenidos de nacionalidad dominicana y otros dos españoles. Los medios añaden que estas pesquisas demuestran que los 10 gramos de cocaína que le fueron interceptados no solamente eran para su consumo y que presuntamente se dedicaba a comerciar con estupefacientes. La policía dice textualmente nosotros le vamos a acusar de tráfico de drogas no solo de tenencia. No solamente eso. En 1987 Jiménez Arnau fue condenado a un año de cárcel y a pagar un millón 114 mil pesetas un poco más de 6 mil euros de ahora de indemnización por agredir a un ex socio concretamente Jorge Vascones que en noviembre del 83 fue golpeado con dureza entonces no fue encarcelado por carecer de antecedentes penales. Jorge Vascones recibió una paliza de Jiménez Arnau y le fracturó la tibia y la pérdida de varios dientes. Repasito Jimmy que también te viene bien de vez en cuando. La preguntan que por qué no denuncia a Rocío Carrasco después de todo lo que ha dicho en la docutrola. Segundo zasca de la noche. Muy inteligentemente contesta ¿Cómo voy a demandar a una persona que no tiene nada a su nombre para que después se declare insolvente? Quizás el que no se declare insolvente sea Fidel Albiac con todas estas sociedades y todas las propiedades que tiene. Fidel Albiac del Pino es socio único y propietario de una sociedad llamada Yamaguchi Producciones Artísticas con el CIF B de Barcelona 82 65 79 74 en su titularidad al 100% de participaciones corresponde como propietario a Don Fidel Albiac del Pino concretamente aquí tiene una vivienda en Sevilla en la calle Febo de más de 75 metros cuadrados por un valor superior a 300.000 euros. Dentro de esta sociedad también figura otra vivienda que es concretamente donde vive el matrimonio en San Agustín de Guadaliz en esa urbanización de lujo llamada Val del Agua con una vivienda valorada por más de 2 millones de euros y sigue teniendo más propiedades en Sevilla sigue teniendo parking trasteros y alguna que otra vivienda más. También tiene otra sociedad que es Campoviac SL decían por ahí que fue una sociedad que se dedicaba a la explotación ganadera cuando no es cierto esa sociedad la montaron en su momento para regentar un negocio que lo abrieron en La Moraleja para vender productos de chacinería el negocio les duró 6 meses ahora eso sí esto es de hace unos años como ha hecho dos documentales entiendo que ese dinero lo habrá facturado ella por lo tanto igual ahora sí es el momento Raquel Mosquera de denunciarla porque debe de tener dinero una vez más Jorgeja haciendo uso de ese arte del trilero intenta confundir de nuevo llevársela a su terreno Raquel no se deja porque precisamente fue una de las personas que estuvo en esa reunión entre Fidel Rocillito Pedro Carrasco y ella con la intención de tener una charla ya que el padre llevaba años sin hablar con su hija estaba preocupado quería ver a sus nietos y entregarle unos reyes donde precisamente ni siquiera vio a sus nietos como digo Rocillito hace ver en su documental que después de esa reunión todo fue paz y armonía digo yo hay alguien que pueda sacar una imagen de Pedro Carrasco Rocío Carrasco Mosquera y Fidel con dos años de antelación dos años para atrás a ver si hay alguien que saque una foto donde estén padre e hija juntos no la vais a encontrar ya no solamente con ese testimonio por parte de Raquel que lo hizo en otro programa en el que estuvo le intentaron de nuevo liar haciéndole ver que si a ese episodio que relata Raquel diciendo que Pedro Carrasco cuando salió de la casa de Rocillito después de haber tenido esa bronca cogió el coche y hizo por la carretera pues curvas volvieron a insinuar que Pedro Carrasco estaba bajo los efectos del alcohol cuando Raquel deja muy claro que en esa casa en esa reunión ni siquiera le ofrecieron un vasito de agua pero no solamente con eso parece ser que no se quedan tranquilos que no la creen que hubo una periodista Marisa Martín Blázquez que tuvo que contar en un programa de televisión las palabras de Pedro Carrasco sobre lo que sucedió esa noche vamos a ver el vídeo y así les callamos la boca a esta gente a mí tengo que decir y no lo he dicho hasta ahora que a mí Pedro después de ese episodio que narran de esa visita me cuenta lo siguiente espera déjame situar estás hablando de esa noche en la que Raquel y Pedro van a ver a Rocío y bueno a Fidel el día de los regalos que has narrado de las curvas a mí Pedro me dijo que quien había convencido que le había convencido para ir porque a él desistía de ver a su hija porque no veía la manera le llamaba y siempre le ponía excusas y siempre decía que querían verse solos y ella siempre decía que tenía que estar su marido su pareja delante y que ya había desistido que fue Raquel quien le convenció para que fueran que la excusa que pusieron fue la de llevar los regalos de Reyes a los niños a los que no vieron y que él salió de ahí disgustadísimo porque tuvo una gran bronca con su hija que le dolió muchísimo y que salió de ahí muy nervioso muy asustado y dándole la sensación de que era una relación irrecuperable Marisa esto no lo has contado nunca no esto que estás narrando te lo dijo el propio Pedro lo dijo Pedro en un momento de intimidad porque en esa época digo hacíamos muchos reportajes Raquel iba estaba en el centro iba iba Pedro a 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 Y Pedro me lo contó. Claro, la intención de Sálvame y de Jorgeja era destruir esa noche a Raquel Mosquera. Él, íntimo amigui de Rocío, puso toda la leña en el fuego, toda la carne en el asador, para intentar destruir la imagen de Mosquera. ¿De quién tiran? De la abogada Monse Suárez. Donde se la ve muy feliz con un escueto esquema que había preparado sobre la repartición de la herencia de Pedro Carrasco. Monse Suárez, también os tengo que poner un poquito el antecedente sobre ella, y un artículo que tengo aquí delante, en el que publica OK Diario, que dice lo siguiente. Ausbank pide la imputación de Monse Suárez, ex abogada del sindicato Manos Limpias. La abogada Monse Suárez, en un correo electrónico, pidió al número 2 de Villarejo que enchufara a un amigo suyo. El artículo de OK Diario, fechado el 2 del 7 del 21, dice lo siguiente. Luis Pineda, presidente de Ausbank, solicitó al instructor del caso Villarejo, que Monse Suárez, la ex abogada del sindicato Manos Limpias, que se enfrenta a un juicio por corrupción, declare como investigada en la pieza 6, conocida como PIN, de Pineda. El escrito se apoya en las pruebas que figuran en la operación Tandem, según las cuales la tertuliana del programa colaboró con el comisario Villarejo y el BBVA en la campaña de intoxicación informativa contra Pineda. Por esos trabajos, el comisario cobró de la entidad financiera varios millones de euros, según las investigaciones de la Audiencia Nacional. Momento cuanto menos delirante. Acusan a Raquel Mosquera de poner una demanda porque no está de acuerdo en la repartición del cuaderno donde dice que las propiedades están tasadas por lo bajo. Alegan que es una denuncia instrumentalizada y que lo hace en un momento donde Rocío Carrasco estaba muy débil. Recuerdo que a Rocío Carrasco se le había muerto su padre, pero de igual forma Raquel Mosquera era la viuda de Pedro Carrasco. ¿Por qué no fue Rocío Carrasco adelante con esa demanda? ¿Por qué no respondió ante la justicia? Por algo sería, entiendo, pero fue mucho más fácil darle un dinero a Raquel Mosquera para callarle la boca, dejarla contenta y así terminar con esta historia y no tener que enfrentarse a los tribunales. Por cierto, recuerdo una cosa, el mismo problema tuvieron los Moedano con Rocío Carrasco por la tasación de los inmuebles. Dato curioso, ¿eh? Pero vamos, lo de siempre, intentar dejar bien a Rocío, pese lo que pese, a costa de lo que sea, e intentar tirar por suelo el nombre y la actitud de Raquel Mosquera. Jorgeja, el dueño del cortijo, para el programa Enseco, para atacar a Rosa Villacastín. ¿Por qué? Pues porque Rosa Villacastín, periodista absolutamente libre, con más de 30 años de periodismo a sus espaldas, conociendo a todos los famosos de este país y teniendo buena relación con ellos, escribe el siguiente tuit. ¿Me has entendido? ¿Me has entendido? De verdad, para ti, Rosa Villacastín, a veces deberías quedarte con aquel tema de la pandemia en tu casa. Pues sí, como veis en este vídeo, Jorgeja, entra en brote, porque Rosa Villacastín le quita la careta. Que sí, Jorgeja, que no toda España te compra tu discurso, que no todos los periodistas te compran tu discurso de pensamiento único y que hay que defender a Rocío Carrasco, sí, porque sí, porque le habéis pagado más de dos millones de euros según sale publicado por ahí en los dos documentales que ha hecho. Que no, Jorgeja, respeta tú también para ser respetado. No imputes a personas delitos, no tengas actitudes con las mujeres como tienes. Y sobre todo, y lo fundamental, me llama mucho la atención esa mirada que tienes en el vídeo. Das hasta miedo, pero solamente con las mujeres. Por cierto, a ver si en la caja de comentarios me dejáis algún vídeo donde recordéis ver a Jorge Javier en estado puro atacando a un hombre de la misma forma que ataca a las mujeres. Si ya, de por sí, hablando de mí y de su padre, miente, así de claro, y además, yo digo, supuestamente, con documentación sesgada, así de claro, supuestamente, ahora, eso, con documentación sesgada. Jorgeja, preso de tu estado de ira, donde ya no podías más porque no conseguiste sacar de quicio a Raquel Mosquera durante toda la entrevista, a pesar de interrumpirla, cortarla e intentar llevarla a otros temas para que no se pudiera explicar, le sacas el tema del documental. Le achacas que es que no ha visto el documental. Perdóname, no le hace falta ver ningún documental. Te recuerdo que ella ha vivido absolutamente todo lo que ha contado Rocío Carrasco en su documental. No le hace falta. Lo ha vivido todo. No con eso le hablas de la documentación sesgada. Y pones entredicho que diga que cómo se va a creer a Rocío Carrasco en su testimonio si todo lo que ha sacado ha sido documentación sesgada. Y tú la desmientes. Y yo te desmiento a ti. Te leo un parrafito de la sentencia de mi despido laboral donde dice la juez lo siguiente sobre Rocío Carrasco. Su relato es subjetivo, parcial e interesado al no sustentarse en información veraz. ¿Te queda claro? Raquel Mosquera no se ha inventado nada. Tu amigui sí. ¿Y cómo sabes tú que eres? Supuestamente, supuestamente. Mira, tienes un morro que te lo pisa. Raquel Mosquera. No, no, no. El mismo que tienes tú. Supuestamente lo tienes tú. Con supuestamente información sesgada. Es que eres muy poco valiente porque si fueras valiente dirías información sesgada. Esta tía miente. Con información, delito. Pero no tienes esa valentía. Y es lo que has hecho durante todos los años. Y se te ha pillado con el carrito desde el lado. Después te molesta si Rosa Villagastín dice que estás abducido por Rocío. Claro, tú solamente has visto lo que te interesa. El documental. Lo que no te interesa no lo ves. Como las sentencias del Poder Judicial. El que mientes eres tú. Y al que han pillado con el carrito del helado. Eres tú, Jorgeja. ¿Hasta qué hemos llegado? Muy bien. Directamente. Ha sido esto. Porque es que nos estamos dando cuenta esta noche. De cómo nos las has engañado durante años. ¿Sí qué? Y cómo hemos sido capaces de tragarnos tus bolas. ¿Por qué voy a ver yo el documental de una señora que está mintiendo? ¿Mintiendo? ¿Pero cómo sabes que está mintiendo si no lo ves? ¿De lo que ocurrió la noche que pasó con su padre y conmigo? ¿Pero cómo sabes si no lo ves? Pero si está mintiendo si no lo ves. ¿Cómo mintió? ¿Cómo mintió y sigue mintiendo? Pero por favor, antes te ha pillado muchísimas mentiras. Innumerables mentiras, Raquel. Innumerables mentiras. Igual que a ti. Dime una mentira que haya dicho yo. Dime tú una mentira que haya dicho yo. Bueno, venga. Por ejemplo, lo de las heces. Para empezar. Lo del reparto particional. ¿Es una mentira que miente? No. ¿Habrás mentido? Pues yo no he mentido de lo de las heces. ¿En qué mentido de lo de las heces? ¿En qué mentido? Si no me habéis dejado terminar lo de la noche. Sé lo que pasó esa noche. ¿Por qué me interesa? ¿Lo recuerdo otra vez? Raquel, Raquel, Raquel ya no cuela. Lo que no cuela seré tú. Ya no cuela. Lo que no cuela seré tú. Ya no cuela. Y además, ¿sabes qué pasa? Dime, ¿eh? Que como estás ya totalmente acorralada, estás faltando al respeto. ¿No estás faltando al respeto tú? No, no, no. Estás faltando al respeto. Has quedado como una indocumentada. Como una indocumentada. Como una persona que está totalmente aliada con el ser, que te maneja, que te manipula y que te utiliza para destrozar a Rocío Carrasco. Como ha hecho con tantas otras personas. Es curioso que seas tú la persona que hable de mentiras. Tú, precisamente tú. Y me llama mucho la atención todo tu alegato destrozando a Raquel Mosquera públicamente con la teoría del espejo. ¿Que yo soy el manipulador? Yo. Estás obsesionado conmigo, Jorgeja. Llevas casi dos años imputándome delito tras delito. Espero que cuando te llamen y te tengas que sentar delante de un juez, no pongas como excusa. Que no puedes asistir porque estás trabajando y estás ocupándote de otros menesteres. Sino que cuando te llamen, que vayas y que declares. Y que seas igual de valiente delante de la justicia como lo eres delante de las mujeres en un programa de televisión. Jorgeja, te hago este pequeño comentario para refrescarte la memoria. Y decirte que alegaste ante su señoría, mediante un burofax, que no podías ir a declarar en mi demanda por el despido nulo porque te encontrabas trabajando. Igual dentro de poco ya no tienes esa excusa. Como bien dijiste el otro día con Emma García, no te atreves a hacer reformas en tu casa porque no sabes si vas a seguir trabajando. ¿Has visto algún capítulo de la docuserie en la que Rocío Carrasco ha aportado documentación para parar un tren? En la que se expone continuamente que el ser se ha aprovechado, se ha aprovechado de sus hijos. Los ha utilizado, los ha vendido, los ha colocado en las portadas. Los ha utilizado para maltratar psicológicamente a la madre. Ha hecho todo lo posible para putearle la vida. Y tú sin ver eso y sin tener la más mínima consideración en alianza con el ser, la has llamado públicamente mala madre con el dolor que eso produce, tú imagínate que lo hubieran dicho de ti. ¿No te parecería injusto? Pues sí, sería injusto. Te he dejado terminar de hablar, ahora hablo yo. Vamos a ver, yo no he visto el documental, por supuesto que no, porque ya solamente... ¿Cómo por supuesto que no? Sí, bueno, es como yo no te interrumpo y tú me dices... ¿Pero cómo por supuesto que no? Entonces, ¿cómo puedes hablar de las historias? ¿Cómo te puedes sentar en un plato? ¿Te has sentado en el plato de Viva la Vida? ¿Te estás interrumpiendo? ¿Pero te has sentado...? No, lo que quieres dejarme es mal, y no. ¿Pero cómo no te... si te ha dejado mal tú sola. ¿Te has sentado en el plato de Viva la Vida? No, ¿te quieres dejar mal tú? Sin haber visto el documental, hostias. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero Jorge... Vamos a entonces, no, que hable Raquel, por favor. Sí, pero... Adelante, Raquel. ¿Te me vas a interrumpir? Venga, adelante. Vamos a ver, si ya, de por sí, hablando de mí, y de su padre, miente... Eso era posterior, el documental era previo. No, no, no. Yo digo, supuestamente, con documentación sesgada... Las más llamativas que aprecia de lo actuado, quizás ni siquiera podrían constituir un ilícito civil. Son valoraciones que el denunciado hace, el fiscal excusa al ser. Y dice, son valoraciones que el denunciado hace, sin utilizar insultos, ni revelar hechos. El denunciante, en la llamada prensa rosa, puede ser un factor que agrave sus síntomas. Pero, además, ello no supone que jurídicamente el denunciado haya de responder de un delito de lesiones, por cuanto lo que hace no es ilegal. La apreciación médico forense de una posible agravación de la dolencia psiquiátrica como consecuencia de los comentarios del denunciado no es un elemento suficiente para fundamentar la existencia de un delito de lesiones. Dice, se basa en una premisa, la sinceridad de su testimonio y la ausencia de ánimo espurio, que no concurren. Pero, y para pedir el sobresedimiento, es que dice, la representación letrada de la denunciante, como ella misma, han tratado desde el principio de ocultar un elemento que necesariamente ha de ser tenido en cuenta para valorar la credibilidad de su testimonio. Y es que un mes antes de formular la presente denuncia, el aquí denunciado Antonio David, formuló demanda frente al aquí denunciante Rocío para que ella le pagara a él 5.000 euros para el sostenimiento de sus hijos comunes. La existencia de esta demanda de él, hacia ella, deliberadamente se oculta en la prolija denuncia. Por cierto, después del repaso que te dio Jorgeja a Raquel Mosquera, por favor, no manipuléis, no engañéis al público, porque no contáis que de las cuatro demandas que le interpuso Rocío Carrasco a Raquel Mosquera por intimidad y honor, dos de ellas las ha ganado Mosquera en firme y las otras dos está a la espera de recursos, que también las ganará. ¿Por qué ocultáis eso? Pues nada familia, después de todo esto, después de que siempre han criticado todos aquellos que de alguna forma están en contra de Rocío Carrasco y que no lo sientan en su programa, sientan a Raquel Mosquera y hace un 16 de audiencia. Todos esos deluxe y todas esas apariciones de Rocío Carrasco en su documental no llegan ni al millón de espectadores con un apenas 12% de audiencia. Curioso este dato, ¿verdad? Gente que está en contra de Rocío Carrasco, que lo sientan, suben, disparan las audiencias. Haceroslo mirar, ¿eh? Estáis acabados, os queda muy poquito y lo sabéis, y estáis muriendo, matando. Espero que el vídeo os haya gustado, por favor le dais al like, os suscribís y si lo tenéis a bien os hacéis miembro del canal. Espero veros muy prontito, un abrazo familia, gracias a todos por estar ahí, yo me revelo. Gracias. 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 Gracias.